El Centro Humboldt considera que la salud de los nicaragüenses está en sus propias manos, por lo que brindó recomendaciones generales para prevenir un contagio masivo de la pandemia del coronavirus en Nicaragua. Tu salud está en tus manos contra lo que es el COVID. El COVID debe estrenarse de una forma urgente, de lo contrario puede incrementar los niveles de riesgo para todas las personas sin exclusiones. También, todos y todas debemos de asumir el rol de autocuido desde cada persona y la familia y comunidad, moviendo el uso eficiente de agua, energía, alimentos, medicina y entre otros y a la vez evitar el consumo de medido que se traduce en un mal manejo de los desechos. También los esfuerzos nacionales deben de ser orientados a contener el avance del COVID evitando en el intento acto y responsable que pongan al contagio de cualquier persona nicaragüense o extranjera en el país. El COVID ha tenido repercusiones positivas en el medio ambiente también, que ha demostrado que la atmósfera es menos contaminada, hay ríos más limpios, menos desechos sólidos. Pero, si no se actúa, también la pandemia podría significar la profundización de la crisis ambiental, por lo que demandará mayores bienes naturales para recuperar las devastadas zonas. En ninguna circunstancia, la integridad física y moral de la persona deben lesionarse. Las personas, ante todo, deben de ser tratadas como seres humanos, no solamente como unos casos. Es necesario que nuestro país cuente con un protocolo y preparación de respuesta nacional ante lo que es el COVID. Son parte de los mensajes que nosotros, como Centro Hubo, les hacemos llegar y esperamos que siempre recordemos que tu salud está en tus manos contra el COVID en Nicaragua. Agustín Moreira, del Centro Humboldt, también se refirió al estado del tiempo en nuestro país. Bueno, las condiciones climáticas para este día es que mantenemos siempre influencia de un sistema frontal o frente frío número 47 localizado en el Golfo de México, que está desplazándose próximamente en las horas del día de mañana, acercándose al Golfo de Honduras y que estará generando algunas condiciones de algunos nublados, como ha ocurrido el día de ayer, que ha creado atmósfera húmeda y generado algunas posibles llovinas en el centro de Nicaragua, como también en las zonas del Pacífico. Estas zonas aisladas no son lluvias fuertes, son algunas brisas ligeras y heladas que se pueden estar presentando. Para el día de hoy, las temperaturas máximas estarán oscilando en las zonas del Pacífico de 31 a 35 grados centígrados, sensación térmica de 32 a 37 para la zona del centro de Nicaragua de 27 a 34 y en la zona del Caribe de 30 a 33. Los vientos, las temperaturas mínimas para mañana al amanecer estarán en el Pacífico de 22 a 25, en el centro de Nicaragua de 17 a 22 y mantendremos en el Caribe de 20 a 24 grados centígrados. Para Noticias 12, Castalia Zapata.